La amenaza es insoportable. Una persona que te amenaza es una persona que pierde tu crédito, el crédito ante ti, para siempre. Las amenazas se las dejo a los dictadores y son los que suelen hacerlas. Pero fuera de eso, hay el diálogo, que es lo contrario de la amenaza. Hay el entenderse con el prójimo, es saber hablar con los demás. Saber ofrecer es la condición para poder recibir. El que no sabe dar, no recibirá nada. El que no recibe nada, tampoco va a dar nada. De verdad que es uno de los ejes de la convivencia humana el poder abrirse a la ofrenda de los demás y saber corresponder a esa ofrenda. Es una base de la sociedad y de la civilización. Yo doy gracias en la vida que llevo vivida de haber tenido siempre mucha energía. Mucha energía para escribir, para amar, para viajar, para enojarme, para estar alegre. Creo que ha sido una característica mía, excesiva a veces. Cuando me ha faltado, me entristezco mucho. Dependo mucho de la energía. Sé que la energía la heredo en gran parte. Por una parte de mis abuelos, muchos son inmigrantes, inmigrantes de Alemania, de España. Otros son indios yaquis de Sonora. Y además de mi educación en los Estados Unidos de América, una cosa que te enseñan los Estados Unidos es la energía. Ellos tienen muchos defectos, pero tienen una gran virtud, que es la energía, para bien y para mal. Pero es un país sumamente enérgico y como me crié ahí, sentí que era la obligación de un mexicano demostrarles que yo era más enérgico que ellos. ¿Cómo se cuentan las monedas de la fortuna? Es imposible decirlo porque cada persona tiene una contabilidad anímica, una contabilidad interior en la que dice esto es lo que vale la pena. Esto es mi fortuna. Yo era discípulo del maestro José Campillo Sáenz en la Facultad de Derecho. Y un alumno aventajado me dijo si quería yo dirigir una oficina de la Oficina Internacional del Trabajo en México. Le dije, no maestro, mi vocación no es ser abogado, esto lo hago por mi cultura y porque mi papá me lo pidió, pero yo quiero ser escritor. Entonces Campillo dijo, muy bien, y escogió para ese puesto a Miguel de la Madrid. Es decir, que yo le fallé a ser presidente de México por esa decisión mía de irme con la dama literatura que ha sido mi amante toda la vida. Brecht dice en Galileo, pobre del país que necesita héroes. En México celebramos muchos héroes. Tenemos superabundancia de héroes y superabundancia de derrotas también. Es muy rotas y en consecuencia tiene necesidad de héroes. Cuauhtémoc es vencido, Hidalgo es vencido, Zapata es vencido. Son los héroes porque nos hicieron el favor de morirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!